Biblioteca Nacional Uno de los primeros decretos de la recién fundada República del Perú, por el libertador don José de San Martín, fue la creación de una Biblioteca Nacional Pública. Conociendo las ventajas de la ilustración y de la educación como cimiento de la Nueva República, la instalación de una biblioteca cumplía precisamente ese propósito. En 1822, se ubicó en una ala del Complejo Jesuita, el Colegio Máximo de San Pablo, con la mayoría de los libros provenientes de la misma Biblioteca Jesuita, quienes habían sido expulsados de los territorios americanos durante el virreinato. El propio San Martín aportó 600 libros de su biblioteca personal. La biblioteca fue saqueada varias veces durante su historia, primero con las idas y venidas de los realistas a la capital, y luego durante la Guerra del Pacífico, cuando fue convertida en cuartel. El tradicionista y escritor Ricardo Palma se ganó el mote de bibliotecario mendigo, cuando después de la guerra solicitó donaciones de libros a peruanos y extranjeros para suplir su acervo. En 1943 se incendió local, perdiéndose valiosos libros y manuscritos. Con el empuje del historiador Jorge Basadres, se construyó un nuevo edificio, con fachada frontal de estilo neocolonial, pero se mantuvo el claustro de gramática realizado en 1662, con arquerías de medio punto en dos pisos. Los trabajos fueron hechos por Emilio Jart Terré y Alberto Jochamowitz. La Biblioteca Nacional, patrimonio que guarda otros patrimonios universales. Biblioteca Nacional. Nuestra Lima del Bicentenario.